Don Omar ofreció este jueves en el auditorio de Starlight lo que él mismo definió como el mejor reggaetón de la historia, con un concierto en el que el artista puertorriqueño interpretó un repertorio repleto de sus grandes éxitos y con el que los asistentes disfrutaron de una velada inolvidable. Con su primera actuación en Starlight, Don Omar demostró que sigue estando en plena forma después de 15 años girando con su música por todos los escenarios de España. Para acabar el espectáculo, el artista interpretó sus temas más bailables. Danza Kuduro, Tabú y Hasta que salga el sol fueron el trío elegido para cerrar un show que será muy recordado por su público. Desde que lanzó The Last Dawn en 2003, junto con su primer gran single Dale Don Dale, el artista multiplatino, reconocido con galardones como premios Grammy o Billboard Latino, ha protagonizado una carrera de incuestionable éxito, convirtiéndose en uno de los artistas de Puerto Rico de mayor renombre. La programación de Starlight continuará este viernes con el concierto de Bertín Osborne y Pitingo.